Miguel Torruco Garza Este joven empresario aficionado al box podría apoyar este año con su talento y su pasión por el deporte un proyecto designado por el presidente López Obrador para darle oportunidad a más jóvenes mexicanos de que practiquen diferentes disciplinas y a través de ello contribuir al desarrollo de nuestro país